Si usted es una persona como yo, a la cual le quedan pocos años para alcanzar la edad de retiro, es momento de empezar a planearlo con tiempo. Primero, revise sus deudas y estime si es posible que de aquí a que usted alcance la edad de retiro, las puede cancelar en su totalidad. Es mejor no tener deudas en la edad de retiro. Segundo, estime cuáles van a ser sus ingresos una vez que se retire. Producto de la pensión del IBM, de los aportes del régimen obligatorio de pensiones y algún otro plan que pueda tener. Normalmente, los ingresos son menores a los que recibe uno en la vida laboral. De manera que hay que hacer un presupuesto también de gastos para saber si uno puede vivir con ese nuevo nivel de ingresos. Y si no le están dando los números, es momento de empezar un ahorro complementario para que cuando llegue la edad de retiro, usted tenga una vejez tranquila. Gracias por ver el video.